Voy a contarles que en mi ciudad Voy a contarles uso que traiga el leño para meterlo Eso mismo me propuso que traiga el leño y que meta el leño Porque va a llover Méteme el leño y métemelo más y que no se acabe la llama Méteme el leño y métemelo más y que no se acabe la llama Ándale mi vida no te vayas a cansar, quiero estar bien acalorada Ándale mi vida no te vayas a cansar, quiero estar bien acalorada Méteme el leño para adentro mi amor para que no se me acabe el calor Y esto es tomador de la tierra Voy a contarles que en mi ciudad se llegó el tiempo de frío Una vecina me ha dicho ya que quiere hablar conmigo Me platico que a su chimenea, ella quiere darle uso que traiga el leño para meterlo Eso mismo me propuso que traiga el leño y que meta el leño Porque va a llover Méteme el leño y métemelo más y que no se acabe la llama Méteme el leño y métemelo más y que no se acabe la llama Ándale mi vida no te vayas a cansar, quiero estar bien acalorada Ándale mi vida no te vayas a cansar, quiero estar bien acalorada Méteme el leño para adentro mi amor para que no se me acabe el calor Méteme el leño y métemelo más y que no se acabe la llama Méteme el leño y métemelo más y que no se acabe la llama Ándale mi vida no te vayas a cansar, quiero estar bien acalorada Ándale mi vida no te vayas a cansar, quiero estar bien acalorada Y méteme el leño para adentro mi amor para que no se me acabe el calor